Seguimos en Espolis 2021, hoy día sábado, empezando la mañana, nos encontramos con la visita de Kevin Ayala. Kevin trabaja para Total Care Restoration. Cuéntanos, Kevin, esta compañía ayuda a la comunidad. Explícanos de qué manera puede ayudar a las personas que están pasando con necesidades en su casa, que sea como un intermediario entre la persona y el seguro. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por tenerme esta mañana de sábado. Y claro, nosotros, nuestro propósito es ayudar a la comunidad lo más que podamos. Una de las maneras que damos a la comunidad, especialmente cuando hay una pérdida de agua, cuando hay una inundación. Número uno, nosotros hacemos secados. Cuando hay una inundación, extraemos el agua y secamos con máquinas especiales para prevenir que crezca mold en su casa, que pues nadie quiere que el mold permanezca o esté en su casa. Y en el caso de que lo haiga, nosotros lo remediamos también. Que ese es un proceso especializado, que se necesita una licencia que nosotros la tenemos para prevenir que el mold crezca y para eliminarlo en caso de que haya. De acuerdo con su experiencia, Kevin, la gente no hace el proceso de buscar una compañía que le pueda asesorar, sino que inmediatamente llama al seguro. Sí, muchas veces, inmediatamente llama al seguro con pérdidas de agua y lo mejor es asesorarse para tomar, porque cuando alguien no tiene experiencia en algo muy fácil, se equivoca y tras los errores se aprende. Pero esos errores se pueden evitar si nos contactan a nosotros, si me contactan a mí directamente y con mucho gusto nosotros hacemos, vamos a asesorarlos gratuitamente, una inspección gratis para determinar qué es lo que se hace. Y otras ocasiones se ve que la gente cuando ven mold en su casa, lo quieren exterminar de otras maneras que no son correctas y al final, si el mold no se hace el proceso correcto, puede dañar incluso más a su casa, puede dañar los conductos de su aire acondicionado, su unidad de aire acondicionado y las cosas se vuelven peor simplemente por no asesorarse al principio. Y esto es muy importante lo que tú estás diciendo, Kevin, ¿cuáles son los daños más frecuentes que un propietario? Tanta gente que en este momento está aprovechando esta ola para comprar propiedades y de repente no sabe, ¿cuáles son los daños más comunes que ustedes encuentran cuando llegan a una propiedad? Sí, depende mucho del año de la casa, muchas veces en casas que son construidas de antes de los 70, las tuberías de drenaje están en muy mala condición y una de las mejores maneras para provenir daños es tratar de evitar poner comida en las tuberías, tratar de evitar poner papel higiénico u otro tipo de materiales en los inodoros para prevenir que el agua no se regrese por los inodoros, eso se ve muy común. En el drenaje del aire acondicionado, echar clorox para que no se tape y no se regrese, siempre cambiar los filtros del aire acondicionado para que los coils no se condensen y pues tener en cuenta pequeñas cositas de mantenimiento que siempre se deben hacer en su casa para prevenir este tipo de daños. Claro que sí, bueno ya saben, toda duda que tengan con respecto a sus propiedades, lo que se pueda solucionar y ayudar, no duden en comunicarse con Kevin Ayala al 954907-2415, gracias Kevin por haber estado con nosotros en OVM Radio. Gracias a ustedes, pasen un feliz fin de semana. Gracias. Gracias.